muy buenas más maníaco y bienvenidos un día más a mi canal traba un digamos un breve parón veraniego no para descansar de toda esta vorágine de crear contenido en redes sociales llega septiembre y vuelve la vuelta al colegio así que volvemos a crear contenido en este canal la ciencia además precisamente volvemos hoy bueno vuelvo hoy 16 de septiembre en el que celebramos una nueva femenina de medioambiental ahora te estás preguntando qué celebramos hoy bueno en realidad celebramos dos femeninas hoy 16 de septiembre y hasta el próximo 22 de septiembre se estará celebrando una semana de la movilidad sostenible si bien sobre esto hablaremos más adelante durante la semana en el vídeo de hoy nos vamos a centrar y vamos a hablar sobre la capa de ozono y es que hoy 16 de septiembre se celebra el día mundial de la capa de ozono una efeméride destinada a que todos los buenos a que todos los ciudadanos se conciencien sobre la utilidad que tienen la capa de ozono y a protegerla y es que curiosamente bueno o no curiosamente porque esto ocurre mucho con efemérides medioambientales hoy 10 y bueno el 16 de septiembre se firmó un protocolo de montreal un tratado en el que se intenta con el que se intentó bueno y se intenta cuidar la capa de ozono es decir no emitir a la atmósfera gases contaminantes que puedan destruir la capa de ozono ahora estaréis preguntando pero bueno que es la capa de ozono si bien antes de explicar que es la capa de ozono debemos de saber algunos conceptos básicos sobre la atmósfera que es donde se encuentra ubicada la capa de ozono pues bueno la capa la atmósfera tiene una extensión de aproximadamente 2000 kilómetros varía dependiendo de la zona de la tierra donde nos encontremos la atmósfera está constituida por varios gases estos gases tienen diferentes densidades y esto hace que en la atmósfera podamos encontrar diferentes capas como son la troposfera la estratosfera la mesosfera o la esosfera van si queréis que en un vídeo más adelante os explique más en profundidad que hay la atmósfera las distintas capas de la atmósfera su composición sus diferentes funciones etcétera dejamos los créditos en los comentarios desde la formación de la tierra digamos que la composición de la atmósfera ha variado mucho hemos pasado de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante y esto se debe a que pues bueno se formó digamos como una pre atmósfera que permitió que los organismos fotosintéticos pudieran salir a la superficie terrestre y empezar a emitir pues bueno pues oxígeno a la atmósfera por esto se convirtió de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante actualmente la composición de la atmósfera se está compuesta principalmente de oxígeno y nitrógeno el oxígeno debido a su baja densidad pues bueno se ha ido acumulando a las capas más altas de la atmósfera y por supuesto también la superficie terrestre en las capas más altas de la atmósfera ha ido interaccionando con los rayos provenientes del sol es bueno los rayos de más digamos de más energía y bueno pues se ha formado lo que se conoce como ozono o 3 o sea 3 moléculas o 1 trans y 3 moléculas de oxígeno unidas esto sería el ozono ahora va a estar preguntando qué es la capa de ozono ahora ya si estamos en condiciones de explicar qué es la capa de ozono la capa de ozono es una capa muy delgada y muy frágil les digo delgada comparada con la extensión de toda la atmósfera vale que bueno pues que esta capa nos protege de los rayos ultravioleta de alta energía que proceden del sol si no estuviera esta capa pues sería imposible la vida en la tierra ya que se produciría la muerte celular por la llegada de estos rayos de alta energía procedentes del sol la capa de ozono se encuentra entre situada entre los 10 y 40 kilómetros desde la superficie terrestre concretamente en la estratosfera como he dicho esta capa es esencial para la vida ya que sin ella pues los organismos fotosintéticos no podrían haber colonizado la superficie terrestre porque porque se podría se produciría una muerte celular y por lo tanto sería imposible la vida humana sobre la tierra porque no existirían los organismos fotosintéticos no habría la capa de ozono bueno la atmósfera que tenemos en la actualidad y por lo tanto nosotros no podríamos existir porque no podríamos respirar oxígeno entre otros compuestos los seres humanos hay nuestra actividad diaria bueno como se conoce científicamente actividades de origen antropogénico emitimos a la atmósfera una gran cantidad de contaminantes uno de estos contaminantes son los gases destructores de la capa de ozono que se conocen como cfc los gases clorofluorocarbonados menudo nombre verdad estos compuestos estos gases son unas moléculas muy estables por lo tanto alcanzan las capas superiores de la superficie de la atmósfera y según y si digamos por lo así que llegan a equilibrarse en altitud a la capa donde se encuentra el ozono estratosférico y de ozono estratosférico porque también podemos encontrar en la troposfera un poquito de ozono pero esto ya hablaremos más adelante en otro vídeo la concentración de ozono varía dependiendo de la de dónde nos encontramos en la superficie terrestre por ejemplo en latitudes media en la capa de ozono digamos que hay mayor concentración que por ejemplo en los polos esto se debe a que bueno que haya menos cantidad de ozono en los polos se debe a la integración de las rayas del sol con el campo magnético y por supuesto con esta molécula que conocemos como los cfc y el propio ozono la cantidad de ozono que podemos encontrar en un proceso cíclico es un proceso cíclico y dinámico en en torno al mes de septiembre octubre en la digamos que en los polos pues la concentración de ozono baja en torno a un 40 o un 50 por ciento esto es lo que se conoce como capa de ozono y por qué se produce esto pues bueno pues porque en verano no en esta época pues digamos que hay mayor estabilidad atmosférica y por lo tanto la acumulación de los gases de cfc entre otros contagios contaminantes bueno pues hay mayor contaminante en los polos así que bueno pues se destruye más ozono estratosférico desde el año 1980 la concentración de gas de ozono ha disminuido considerablemente por ello se formó lo que se conoce como el agujero de la capa de ozono y por ello en el año 1987 concretamente un día como hoy 16 de septiembre se firmó el protocolo de montreal un informe bueno o un tratado un acuerdo vale como queráis llamarlo en el que se busca por bueno reducir o bueno se prohibían los gases cfc que se emitieran a la atmósfera son los gases cfc se pudieran encontrar principalmente en aerosoles digamos aerosoles que se utilizaban en sistemas de refrigeración y en otros con otro tipo de maquinaria y compuestos bueno pues el tratado de montreal lo que hizo fue evitar un prohibir el uso de estos cfc y limitar el uso de otros compuestos que también pueden ayudar a destruir la capa de ozono como son los alurofluorocarbonos que es nombrecito también verdad gases destructores de la capa de ozono pues bueno pues principalmente son los cfc que os he hablado anteriormente los gases clorofluorocarbonados como podéis ver son compuestos formados principalmente por cloro y por bromo otro de los gases que destruye la capa de ozono es el metano no creo que no hace falta que os diga muchas de las actividades en las que se produce metano no como puede ser tras la digestión intestinal el óxido nitroso es otro de los gases que destruyen la capa de ozono tanto el metano los cfc molóxido nitroso son moléculas muy estables no que se acumulan en las partes superiores de la superficie terrestre de la atmósfera perdón y bueno pues allí interaccionan con los rayos ultravioleta procedentes del sol lo que hace es que los rayos ultravioleta rompen estas moléculas y se crean radicales libres por ejemplo tenemos una molécula de cloro no que interacción y una molécula de ozono el ozono actúa que diga los rayos de sol actúan sobre el ozono y obtenemos una molécula de oxígeno vale o dos y por otro lado una molécula de oxígeno libre un radical libre o un átomo libre vale por lo tanto y tendríamos debe ser otras que teníamos tenemos un o dos y una molécula suelta de oxígeno que interacciona pues con los gases que por ejemplo puede ser con un cloro que también se ha visto sometido una rotura molecular por la acción de los rayos ultravioleta procedentes del sol aquí os voy a dejar una pequeña digamos ilustración de cómo se produce este balance molecular de destrucción de la capa de ozono con otros componentes para que sea digamos más ilustrativo y bueno es que los efectos de la destrucción del ozono tiene digamos muchas consecuencias como puede ser yo las voy a leer todas vale aumento de la radiación ultravioleta de alta energía procedente que llega a la tierra aumento de los cánceres de piel envejecimiento prematuro de la piel catarata daños en la retina disminución de la actividad del sistema inmunitario quemaduras alergias disminución del fitoplasto por lo tanto se disminuye la cantidad de oxígeno que es disponible en la atmósfera afecciones en los animales más jóvenes vale podemos encontrar ciertas anomalías como pueden ser pequeños crustáceos como pueden ser los cangrejos alteraciones en la fisiología de las plantas a nivel de reproducción de superficie etcétera etcétera como podéis ver las consecuencias son muy graves aunque puedan parecer que no por esto se firmó el protocolo de montreal con el fin de el de uno de digamos que de dejar de utilizar los gases cfc y bueno ahora me diréis ha surgido este efecto pues bien los niveles de ozono en la estratosfera se continuaron disminuyendo hasta aproximadamente en el año 1990 en la actualidad pues se ha visto que se ha recuperado la capa de ozono pero no se ha recuperado del todo vale es un proceso como hemos dicho dinámico y que va a llevar mucho tiempo lo que sí me gustaría aquí es hacer una pequeña reflexión como hemos visto una medida llevada a tiempo pues bueno pues ayuda a prevenir muchos efectos negativos en el medio ambiente esto también lo podemos trasladar al cambio climático si empezamos a actuar ya pues las consecuencias serán menores y bueno pues poco a poco en un futuro muy lejano no pues con las medidas correctas se puede ayudar a reducir los gases que producen el cambio climático y el efecto invernadero de hecho hay una pequeña bueno una pequeña incertidumbre porque no se sabe muy bien se está estudiando vale cómo puede afectar el cambio climático a este agujero en la capa de ozono porque se piensa que este aumento de temperatura que nos trae el efecto invernadero y el cambio climático puede hacer que ciertas moléculas sean más reactivas y puedan volver a interactuar con el ozono troposférico pero como digo son todavía modelos teóricos y que no se están bueno que se están estudiando y no tenemos ahora mismo datos ciertos así que bueno pues si quieres saber más sobre todo este tema te invito a que te suscribas que le dejas a la idea a la campanita para que es un simple gesto y a mí me es de mucha ayuda y bueno maníaco hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya resultado interesante si tienes cualquier duda no dudes en dejarlo escrito en los comentarios y nos vemos muy pronto con un nuevo vídeo hasta la próxima más maníaco no 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 no